Un bloque de madera cuyas dimensiones son 105 centímetros por 5.1 centímetros por 6.2 centímetros tiene una masa de 2.26 kilogramos. ¿Cuál es la densidad de la madera expresada en gramos por centímetro cúbico? Nos piden que demos la densidad de este bloque de madera con estas dimensiones y con esta masa y que expresemos esa densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el volumen. ¿Por qué? Porque la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Ya tenemos la masa que es 2.26 kilogramos pero nos falta conseguir el volumen. Como este es un sólido, un bloque de madera, para conseguir el volumen debemos multiplicar sus tres lados, el ancho por la profundidad por la altura. Así. Volumen es igual a 105 centímetros por 6.2 centímetros por 5.1 centímetros. Vamos a hacer esto en la calculadora. Así. 105 por 6.2 por 5.1 nos da 3320.1. Volumen es igual a 3.320.1 centímetros cúbicos. Ya tenemos entonces el volumen. Ahora vamos a conseguir la densidad. Vamos a reemplazar entonces diciendo densidad es igual a la masa que es 2.26 kilogramos sobre 3.320.1 centímetros cúbicos. Pero si nos fijamos, nos están pidiendo la respuesta en gramos sobre centímetros cúbicos. Así que antes de hacer la operación, vamos a convertir estos 2.26 kilogramos en gramos de la siguiente manera. Vamos a decir entonces que kilogramos con kilogramos se cancelan y nos queda 2.26 por mil. Lo que nos da 2.260 gramos sobre 3.320.1 centímetros cúbicos. Vamos a hacer la respectiva división en nuestra calculadora. Así. 2.260 dividido 3.320.1 igual a 0.68 gramos sobre centímetros cúbicos. Pero expresemos esta cantidad en notación científica. Corramos la coma a la derecha para que nos quede un número entero. 6,8 por 10 a la menos 1 porque corrimos la coma de izquierda a derecha. Gramos sobre centímetros cúbicos. Y esa es nuestra respuesta. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, comparte y dale me gusta. Chao. 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 Gracias por ver el video.